Dice Santo Tomás de Aquino, las cosas que amamos nos dicen lo que somos, las cosas que amamos nos salvarán o nos condenarán. Amén, familia amada, los invito para este sábado, por este canal de predicaciones, para que a los pies de Jesús sacramentado, en íntima oración con la Santísima Virgen y el Santo Rosario, hagamos nuestra consagración a San José. Si alguien tiene alguna imagen de San José, ese día la voy a bendecir y la voy a entronizar para que nos consagremos a nuestro Padre Custodio y Protector, que tiene tanta, tanta gracia ante la presencia de Dios. Invitados todos para ese momento de oración a nuestro Padre y Patrono San José. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando. Padre Abraham, ten piedad de mí, manda Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora, él es aquí consolado mientras tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un amismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oramos todos. Padre Santo, guíame en tu palabra, y haz que en mi camino de cada día, luche por una conversión sincera y seria. Amén, amén, amén. Iba con unos monjes por la ciudad, San Macario, y llevaban a enterrar a alguien, y habían músicos que le estaban cantando por el camino, y habían gritos, y mucha gente seguía a aquel hombre, aquel difunto, en su ataúd. Entonces, se detuvo San Macario con sus compañeros monjes, y ellos le preguntaron a alguien, ¿quién es el que están enterrando? Ah, uno de los ricos del pueblo. Uno de los ricos del pueblo. Entonces, San Macario agachó la cabeza, y dijo, sigamos nuestro camino. Y le preguntaron los monjes, ¿y por qué no rezamos por él? Y San Macario dijo, está condenado. Y por qué, porque sabes eso, Dios me ha mostrado que se ha condenado. Su Dios fueron sus riquezas, sus vicios, sus pecados, sus lujos, sus orgías y maldades. Por mucho que le canten los que le acompañan, y le aplaudan los que eran sus amigos en vida con los cuales pecó, el cielo no es para él, porque no escogió el cielo, sino el infierno, por sus obras. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno, a cada ser humano, inteligencia, voluntad y libertad. Inteligencia, para que sepamos qué es el bien y qué es el mal. Voluntad, para que decidamos hacer el bien o hacer el mal. Y libertad, para que obremos o el bien o el mal. Mucha gente dice, yo no sabía, yo no pensé, yo no caí en eso porque, o caí en eso porque no sabía qué hacer. Dios nos ha dado, repito, inteligencia, voluntad y libertad. ¿Cómo para muchas cosas malas sí caemos fácil y para el bien no lo hacemos tan fácil? ¿Cómo nos dejamos entorpecer la inteligencia y no pensamos en que algo nos hace daño y lo terminamos haciendo? ¿Y terminamos decidiendo voluntariamente hacer el mal y libremente hacer el mal como si nada y nos excusamos? ¿Cuántas cosas nos muestra Dios? ¿Cuántas? Para que nosotros nos convirtamos, seamos mejores, luchemos contra el pecado, amemos nuestra vida, amemos nuestra familia, vivamos nuestra fe. ¿Acaso a ese rico, a ese rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, Dios no le mostró que debía convertirse por medio de ese mendigo que estaba en el portal de su casa? ¿Y cuántas veces seguro lo rechazó, se burló de él o lo echó de su casa y no le dio nada? Y Dios le mostró. ¿Cuántas veces Dios nos muestra? No hagas eso. No digas eso. No le hagas eso a tu familia. No le hagas eso a tu propia vida. No le hagas eso a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres. No hagas esa trampa en el colegio, en tus estudios, en tu trabajo. No te vayas por ese camino, no lo hagas. Y es que a muchos, a muchos le reclaman a Dios, le reclaman, ¿por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué se acabó esto? ¿Por qué caí en este pecado? Dios, ¿por qué me hizo esto? No, Dios no lo ha hecho. Es uno el que se mete en eso. Es uno el que hace lo que no debe. Es uno el que va donde no debe. El que se reúne con quien no debe. A veces nos quejamos, y Dios, ¿dónde está? Dios, ¿dónde está? Y Dios dice, yo estoy donde tú me has puesto, me sacaste de tu vida. Voy a poner un ejemplo. Como la mamá que se queja, ¡Ay, Dios mío, este hijo, ¿por qué se me está portando tan mal ahora de grande? Sí, pero usted de niño, le ponía a ver caricaturas y programas de televisión llenos de demonios, llenos de cantidad de perversiones, de mensajes subliminales y falsos. ¿Usted le enseñaba a mentir con ciertas actitudes? ¿No lo llevaba a orar o decía, no, el niño no quiere orar, entonces dejémoslo? Y cuando creció ese niño, se le convirtió en un problema y en un gamín en su propia casa. Y le decimos, y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Dios dice, ¿por qué me echan la culpa a mí de lo que tú has hecho? ¿Acaso ese rico no le decía a Abraham, ¡Ay, manda, manda a Lázaro a que moje mi lengua! No, no se puede. Tú ya escogiste en tu vida. Hiciste con tu vida lo que tú querías. Te condenaste. Y como dijo San Macario, ese rico, escogió sus vicios y pecados por encima de Dios. Y queremos decirle a Dios, ¿por qué, Señor, por qué? Y Dios le diría a uno, no, porque tú escogiste, porque tú te metiste, porque tú lo estás haciendo. No somos, pues, inteligentes. ¿Por qué caemos tan fácil en el mal y en el pecado? ¿Por qué no luchamos? ¿Por qué sí le reclamamos a Dios lo que nosotros hemos hecho y en lo que nosotros nos hemos metido? Decidimos hacer cosas que no están bien y después nos quejamos ante Dios que porque Dios no nos ayuda. Como la mujer que alcahuetea y alcahuetea a su marido borracho y adúltero y lo sigue teniendo en la casa como si nada. No le reclama, no le dice nada, no le pide un cambio y todo. No, es que yo lo amo. Dios, ayúdame. Y Dios dice, tú tienes que tomar decisiones. No me pidas a mí lo que tú puedes hacer. Lo que yo puedo hacer no lo va a hacer Dios. Por eso me ha dado la inteligencia, la voluntad y la libertad. Tengamos eso claro. Porque es como el que quiere dejar el alcohol y pasa por la cantina, señor, señor, quiero, yo quiero dejar el alcohol. Y el señor le dice, ¿y qué haces ahí parado? Corre para tu casa que vas a caer en el pecado. No quiero hablar mal de nadie, no quiero ser un chismoso, pero está con el grupo de las chismosas del barrio. Allá se reúnen a hablar de, ay, ¿cómo hago para luchar? Deje esas amistades que le están haciendo daño. No es que yo sí quiero ser fiel, pero no sé qué me pasa. Sálgase de la cantina y donde hay gente que le está haciendo daño. Ayúdate que yo te ayudaré. Ah, quisiéramos que se nos apareciera Dios y los ángeles y la Virgen y nos dijera y nos mostrara lo que tenemos que hacer. Dios ya nos dejó su palabra y nos dejó a su iglesia para que nos guíe. Somos nosotros los que seguimos frecuentando lo que no debemos. Dios nos llama a una conversión sincera, a luchar, a luchar. Somos inteligentes, tenemos voluntad y libertad, pues usémosla para luchar, para el bien, para convertirnos. El tiempo pasa y la vida se va. Y Dios nos sigue esperando. El problema es cuando nos llegue la muerte, como a ese rico del Evangelio, le llegó la muerte y allá pagó todos sus vicios y maldades y se condenó. No nos dejemos vencer. Y repito, amada familia, como tantas veces. Y si caemos, levantémonos a orar, a luchar, a pedir misericordia, a confesarnos y a ser vencedores cada día. Que Dios nos está dando la oportunidad mientras vivimos para que nos convirtamos y lo amemos a Él. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los invito a todos aquí, le digamos al Señor que nos dé esa fuerza de lo alto, que nos dé esa fortaleza de lo alto para vencer cada uno. Dígamosle al Señor que ilumine nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad para escogerlo siempre, siempre a Él. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.